Muy buenas equipo Tocó cara, tocó cara contra el Elche, menos mal Había que ganar y se ganó Así que vamos a darle Soy David Mingue y aquí estamos un día más en la oficina Y nuestra jerga de hoy es sobre Barça 3, Elche 0 La gente me dirá No, pero si hemos ganado 3-0 Hemos metido 3 goles a Elche Tal, no sé qué Hemos jugado muy mal Hemos jugado muy muy mal Seguramente esa misma gente que diga Oh, le hemos metido 3 a Elche Dirá, en el descanso habrá dicho Otra vez igual, no jugamos a nada No sé qué, no sé cuánto Y es que para mí La única diferencia que hubo entre la primera parte y la segunda Es que las 3 que tuvimos las metimos Y ya está O sea, para mí fue un partido nefasto del Barça Nefasto En cuanto a ritmo de valor En cuanto a actitud En cuanto a ganas de querer ganar Valga la redundancia No había de nada Que se puso la calidad individual, como siempre Siempre dependemos Destellos individuales Que vale, que aquí más o menos Los goles han sido Destellos de dos personas, siempre Entre ellos Messi Mejor lo va a decirlo Porque es así Sin Messi no hacemos nada Sin Messi no hacemos nada Porque no hay nadie que diga Doy un paso adelante El día que Messi se constipe Como se constipe Messi contra el PSG No sé qué vamos a hacer Confiar en Dembélé Porque Bueno, en Trincao Trincao está muy bien A mí Trincao me ha gustado Bueno, vamos a empezar así un poco Un poco el partido Por fin Hay rotaciones Menos mal Salió Mingueza Salió un Titi Salió Pianic Salió Bradway Y salió Trincao Por fin hiciste rotaciones Gracias a Dios Koeman Gracias a Dios Y que ¿Viste diferencia entre los que jugaron Y los que jugaron contra el Cádiz? No Es la misma mierda ¿Para qué? ¿Qué más de hacer rotaciones? Haz rotaciones Si vamos a jugar igual de mal Por lo menos no se cansan Y si tenemos que tirar de físico y de orgullo Pues por lo menos Al haber rotado Tenemos más gente para hacerlo Bueno, empieza el partido Trincao súper Ya te digo Súper activo Allí yéndose Hubo dos jugadas Que las tenía que haber metido Pero bueno Por lo menos se las hizo Se la intentó Se le veía con ganas de intentarlo Se la veía Todo el rato así Intentándolo Y muy bien Muy bien por Trincao Y pues En los primeros Veinte Veinticinco minutos Para mí el Barça No tuvo para nada El control del partido Para nada Se convirtió En un corre calle Es una Ocasión del Elche Ocasión del Barça Ocasión del Elche Ocasión del Barça Ahí claro Tuvimos otros más Un par de ocasiones más Con ocasiones me refiero A entrar en el área Porque ocasiones claras Tuvo tres el Elche Y el Barça Otras tres Que se hizo Las dos de Trincao Y otra más Que paró Y el portero del Elche Que paró bastante bien La verdad Y ya está O sea No nada más O sea En la primera parte Eso El ritmo súper aburrido Súper lento Un Barça sin actitud Etcétera Etcétera Luego ya empezamos La segunda parte Que Koeman Se caga Y quita Pjanic Que para mí Está siendo el mejor Del centro del campo Porque a Pedri No la estábamos encontrando Sí que había dejado Un par de destellos de calidad Pero porque Pedri Es muy bueno Y a Deyo Para mí tampoco Estaba jugando mejor Que Pjanic Y nada Cambia a Pjanic Por 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 Dembélé Y volvemos A las alineaciones De Ultimate Team De FIFA Dejando a dos Centrocampistas Y arriba Un 4-2-4 Otra vez Con dos personas En el centro del campo Solos Y luego ya Arriba A Dembélé A Trinca O a Bradway Y a Messi Otra leche Que se van a encerrar Y es cuando necesitamos Más movilidad de balón No sé a qué aspiramos Por lo menos Jugamos con dos extremos Gracias Pero si Esos dos extremos En vez de quedarse en la banda Se meten para el centro Donde ya están Messi y Bradway Que nos defendíamos solos Y bueno Dos jugadas así Aisladas O sea, tres jugadas Que marcamos tres goles Y ya está Porque Bradway O sea Juego, ha hecho dos asistencias No hizo nada En el partido Una buena asistencia De tacón Que es así Se ha tenido que reconocer Pero algo Está jugando en el Barça Es lo mínimo que te pedimos Y la que le ha dado así De cabeza a Jordi Alba Para hacer el tercero No más Bradway En el partido No más Bradway Es que no entiendo Es que no sé Cómo vamos a remontar El PSG Con ese delantero O sea, lo siento O sea Tu falló Pases que no había que fallar Le salieron dos Dos paredes Que fue la de los dos goles Pero es que intentó Como quince O dieciocho Y le salieron dos Imagínate Si le hubieran salido Las quince Igual se iba a leer De hecho con un par de goles Con un par de goles más Pero pases imprecisos Controles malos Ostras Bradway Luego El primer gol Es un jugador de Messi Que se la da Bradway Bradway se la devuelve Muy bien de tacón Y Messi ya Pues mete gol Desde ahí Messi no falla Es el único que no falla Porque luego salió Griezmann Y ya tenemos para hablar Luego me vas a decir Que tengo manía de Griezmann Pero es que Está ahí el partido Yo no voy a decir nada Más que lo que el partido Bueno Volvemos a meter gol Y nos volvemos a dormir Siempre En los dos primeros goles Que metimos Al minuto Estaba el Ezeo En el área de nuestra Dentro del área La primera Un lanzamiento Que se va afuera Y la segunda La tiene que coger Ter Steger ¿Por qué nos dormimos así? ¿Qué pasa? Que cuando le metemos Cuatro al PSG Si le metemos cuatro Nos van a meter otros cuatro Porque siempre que metemos gol Nos hacen una ocasión Vamos tío No podemos dormirnos así Todos los partidos Lo mismo Y es que te repites Ya es que pasa lo mismo Siempre Metemos un gol Y nos dormimos Nos desconectamos mentalmente Hacemos Y a dormir Ostras Metes uno Veta por el siguiente Que sí Lo hicimos Pero es que no No concedas una ocasión De verdad Es muy sencillo No El segundo gol Salen destellos De tres jugadores Pedri Que no se le cuenta En esta acción Pero hay que contarlo De John Y Lionel Pedri Le hace un caño Espectacular A un jugador del Elche Para que le llegue El balón a De John Y luego De John Vemos al De John De Laia Al que Tiene esas arrancadas Que se va arriba Con una conducción Impecable Yéndose de todo El que le entra Y se la pone a Messi Que simplemente Hace de Messi Cualquiera Ahí chutaría De primeras Y él va Andando como Pedro Por su casa Por el área Sorteando rivales Y al final Mete un golazo Pero es que Es así o tal cual Se la pasa Y va así Uy me voy Me voy de uno De Elche Me voy de otro De Elche Me entrenaría esto Me voy de otro De Elche Ay me viene el portero Pues se la pico Soy Messi Soy buenísimo Y fue así O sea Fue tal cual Fue andando Y fue un golazo Y luego Vamos 2-0 Y saca A Griezmann Por Bradway Y vale Saca al Inglés Para darle confianza Por Piqué Eso me pareció bien Saca a Jordi Alba Para meter a Des Para darle descanso Para el PSG Me parece bien Uy para el Sevilla Me parece bien Pero saca Busquets Por Trincao Estando Ricky Puts En el Banquillo No si es que apuesto Por los jóvenes ¿No? El vídeo que os hice El otro día Ayer De la entrevista No si es que apuesto Por los jóvenes Ya es que Busquets Tiene 15 años A ver si Era partido para Busquets Si vas ganando Era partido para Griezmann Y no para Conrad Si vas ganando 2-0 O 3-0 Y te juro Te juro por mi Que Conrad Esas dos que te fallan Griezmann No te las falla O por lo menos Una de las dos te mete Es que hay una Que da el palo Luego pitan fuera del juego Y no era Pero es que como De hecho hay al palo Vale contra el Elche Que vamos ganando 3-0 Me da igual Pero contra el PSG Que hay que meter 4 Y contra el Sevilla Que hay que meterle 3 Y fallas esas Contra el Elche De verdad No puedes fallar tanto Griezmann No puedes fallar tanto Para empezar No era partido para ti Porque tenía que haber salido un chaval Porque el partido estaba ganado Y sale Griezmann Mal por Koeman Y sale Griezmann Y mal por Griezmann Porque falla 2 Es que no llega a haber falla Esas dos que son clarísimas Que es que La del palo Yo creo que la meto hasta yo Que tengo los pies a la vuelta Que soy la peor persona Jugando al fútbol Y creo que lo meto yo Fíjate Le das al palo Ostras Y lo de Busquets Hacía falta de Busquets Si Busquets Ya no puede jugar tanto Porque no le da los pulmones No le da Necesita ir con el palito del oxígeno Y del suero Por el campo Porque esta ya Es una edad Que eso va a pasar a todos los jugadores En ese partido No puedes sacar a Ricky Puig O a cualquier centra No sé si estaba El Aizmo Oliva Y la Aizmo Oliva Convocado No Tienes que sacar A Busquets Si le quieres dar descanso Para el partido Contra el Sevilla Y contra el PSG Porque va a jugar Luje de titular Uno No le saques aquí Porque evitas que se lesiones Y va a ser tu titular Cuando ya está el partido resuelto Igual que Griezmann Y dos Das Oportunidad a los jóvenes Y no haces lo contrario Que dices el día anterior Porque a aquel joven Esa da oportunidad Más que los cambios de siempre Lo único que ha sacado Trinca de titular Y ya está Es que no No lo entiendo Y eso sí Quien crea que el Barça Juga bien Que crea que Así podemos hacer cosas No nos fiemos Por el resultado No nos fiemos Por el resultado Porque hemos jugado Muy muy mal Al PSG No le metemos gol Jugando así No sé Que tiremos Desde cualquier lado Y se la coma Keylor Y ya Pero al PSG no El resultado Es positivo En cuanto a que Hemos recuperado La dinámica ganadora Hemos recuperado El partido ese Que teníamos Aplazado Que hemos conseguido Los tres puntos Y nos ponemos terceros Seguimos a cinco Estamos ahí apretando A cinco creo Sí Creo que a cinco Pero estábamos a ocho Ahí apretando Seguimos con posibilidad Porque cinco puntos Teniendo en cuenta Que nos enfrentamos A los dos que están Por delante Más el Sevilla Y si ganamos Esos tres Vamos subiendo Eso es positivo Pero así Jugando así No vamos a ganar En el Sevilla No vamos a ganar Ni al Madrid Y no vamos a jugar No vamos a ganar Ni al Aleti Así que habría que Planteárselo Y no decir Jo que buenos somos Hemos metido Tres el Elche No habría que decir eso Habría que decir Jolín porque Siempre que meto gol Nos hacen una ocasión Jolín porque El Elche En cuanto se fue arriba Pisa nuestra área Jolín porque Fallamos ocasiones Tan claras Las dos de Trincao Las dos de Ritman La de De Jong ¿Por qué el ritmo De balón No va tan rápido Que necesitan los jugadores 15 toques Para controlar Y pasar el balón Y ya tienes algo encima ¿Por qué no muevo El balón rápido De lado a lado Como en el tercer gol? De nada Quema un poco rápido El balón Metemos gol Los tres goles Ha sido porque Hemos subido un poquito más La velocidad de balón Pero solo han sido Esas tres veces Habría que pensárselo ¿Por qué tiramos paredes Y no nos salen? Habría que plantearse ¿Por qué no jugamos Con los extremos abiertos A la banda Y vamos de lado a lado Hasta conseguir Una superioridad Uno de esos dos lados O bien sea Dembélé y Jordi Alba Por un lado O Dembélé y Trinca Por el otro O incluso Conrad Pero como a Conrad No le vas a sacar Que también es eso ¿Por qué no nos planteamos Sacar a gente joven Cuando el partido Está resuelto? Todo eso es lo que hay que mirar Y no hay que bonitos somos Que hemos marcado tres Al Elche Cuando nos miremos eso Y mejoremos Podemos hablar de cosas más grandes Pero mientras tanto Tenemos mucho que mejorar O sea que no podemos sacar pecho Por haber ganado tres cero al Elche Así que nada Ya sabéis que en esta casa de locos Siempre hay hueco para un loco más Así que dadle a like Suscríbete Y sobre todo Ponerme en los comentarios Contenido que queréis que introduzca En este canal Que eso es lo que hace Que el canal sea de todos ¡Hala! Ya sabéis que os quiero ¡Hasta luego!